Saludos barfanáticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el día de hoy os traigo una receta muy sencilla de dieta bar para perros... ...que vamos a darle a nuestra perra gata, va a ser su ración diaria... ...la cual va a estar realizada a base de carne de cerdo... ...y es una receta que es rica en glucosamina y colágeno... ...¿queréis ver cómo se elabora y qué le parece a nuestra perra gata? Pues vamos allá. Aquí tienen los ingredientes que hemos utilizado... ...y recuerden que tendrán que adaptar las cantidades al peso y edad de su perro... ...en el comentario fijado tienen un enlace a nuestra calculadora de dieta bar para perros. En esta ocasión hemos medido las cantidades para preparar un kilo de alimento... ...vamos ahora a agregar todos los ingredientes menos el rabo de cerdo... ...en un procesador de alimentos para obtener una pasta homogénea... ...y que así nuestro perro no elija selectivamente los alimentos que le gustan. Una buena forma de asegurarse una nutrición completa. Además vamos a agregar media cucharadita de este suplemento de la marca CRU... ...de coco y espirulina que va a aportar buenas cantidades de fibra... ...y también hierro y otros minerales y vitaminas esenciales. Trituramos en el procesador de alimentos durante un minuto aproximadamente... ...y ya verán el resultado, es una masa completamente homogénea. Recuerden que la carne de cerdo es un posible alérgeno y no es recomendable dárselo a cachorros... ...de 2 a 6 meses para evitar así problemas de diarreas o derivados. Esta forma de preparar los menús de dieta bar para perros los hará apetecibles... ...y serán aptos para todo tipo de perros. Ahora bien, a la hora de agregar el hueso carnoso puedes hacerlo con un trozo entero... ...como vamos a hacer en esta receta... ...o también puedes adquirir en algunas de las tiendas que te recomiendo en la descripción... ...algunos huesos carnosos triturados. El menú de cerdo es una receta nutritiva y calórica ideal para perros en crecimiento... ...que no sean alérgicos por supuesto. Si quieren conocer más recetas como esta pueden visitar el canal o nuestra página web... ...donde van a encontrar infinidad de recetas de dieta bar y cocinada para perros, gatos y hurones. Recuerden que nuestra responsabilidad con nuestras mascotas es alimentarlos... ...como es debido para que estén nutridos perfectamente... ...y no sufran de problemas de salud durante su periodo de vida. Evitar los piensos ultraprocesados y agregar alimentación natural... ...en la ración diaria de tu perro le ayudará a crecer más fuerte... ...y a tener menos visitas al veterinario. Comparto con ustedes en esta etiqueta que aparece ahora en pantalla una lista de reproducción... ...donde van a encontrar más recetas de dieta bar para perros que hemos elaborado en el canal. Déjenme también que comparta con ustedes de forma totalmente gratuita... ...una guía de dieta bar para perros, gatos y hurones... ...que van a encontrar en un enlace en la descripción de este vídeo. En recetas BARF tenemos la autótica misión de encontrar un método de alimentación... ...para carnívoros que sea totalmente saludable... ...y donde no exista el sacrificio de otros animales. De momento, como eso no es posible, tenemos que alimentar a nuestros animales... ...con restos y despieces de otros animales. Les agradecemos enormemente que hayan visto este vídeo completo... ...si les ha gustado, por favor, denle al like... ...pónganos un comentario con lo que les ha parecido... ...y si les apetece, suscríbanse. Muchas gracias y hasta la próxima.